Esto es lo primero que voy a comer después de terminar mi ayuno intermitente. Ayer mi última comida fue a las 6 de la tarde y hoy a las 10 de la mañana. Esto es lo que voy a comer, la pechuga con verduras. Bueno, ahorita les voy a mostrar cómo la voy a preparar. Miren, aquí tengo unos coliflor que los voy a poner nada más al vapor. Y voy a preparar una pechuga. Yo a la pechuga le pongo unas gotitas de limón así. Sal al gusto, esta ya tiene sal. Y por el otro lado igual. Y nada más lo que le agrego es pimienta, poquita pimienta, no mucha. Y polvo de ajo. Y eso es todo. Esto es lo que le voy a agregar al sartén. Esto es lo que voy a comer después de terminar mi ayuno intermitente. No voy a comer tortilla, no voy a comer pan, no voy a comer nada más. Solamente es una pechuga, coliflor, aguacate, lechuga, dos roditas de jitomate y la mitad de un limón que le quiero poner. Y mi café. Y eso es todo.